En los últimos 10 días hemos subido un incremento en la bolsa de harina por 50 kilos de 160 pesos que se estaba pagando, hoy se está pagando 220, 250 pesos y se espera todavía un incremento para la semana entrante. El día miércoles la Federación de la Provincia de Buenos Aires, el presidente Emilio Majori, va a dar unos precios indicativos en los cuales calculamos que la suba del pan va a ser de aproximadamente entre un 20 y un 25%. Estimamos que el kilo del pan va a rondar los 30 pesos, la docena de facturas los 55 pesos y las especialidades los 35 pesos. Quiero también decir a esto que hace dos años que no se toca el precio del pan. La harina estuvo aproximadamente entre los 150 y 160 pesos los últimos dos años y no hemos para nada aumentado este producto de primera necesidad. Hoy es un problema de mercado, no quiere decir que sea el último precio y que después haya un reacomodamiento. ¿Este porcentaje es lo que ustedes buscaban o se esperaba algo más alto? No, no es un porcentaje que nosotros busquemos, es lo que estaba marcando el mercado de acuerdo a la falta de trigo en los molinos y lo que se está empezando a pagar el trigo en alza. La tonelada de trigo estaba en los 1.200 pesos y hoy está en los 1.700 pesos. Y eso es lo que está llevando al incremento en la bolsa de harina, el faltante de trigo. ¿Ya se confirma este incremento? Sí, sí, el incremento se confirma a partir del miércoles que viene.